A través de escenarios como el Encuentro de Consagración y el Equipo de 12, el Señor espera que al pastorear y al discipular podamos lograr un crecimiento espiritual tan poderoso en la vida de las personas que nos confía y de esta manera prepararlas para su segunda venida y que a su vez ellas puedan ser instrumentos en las manos de Dios para seguir extendiendo su reino. Somos transformadores de vidas, instrumentos de sanidad, de liberación, restauración y salvación para nuestra generación. Así que manos a la obra. Transformando vidas. Formando un liderazgo integral. Transformando vidas. Formando un liderazgo integral. Adquiérelo hoy mismo en nuestro showroom o en los stand de visión y éxito. Estudia en la primera corporación universitaria cristiana empresarial de Colombia, CUDEX, que tiene matrículas abiertas para mercadeo y negocios internacionales, administración de empresas, comunicación social, tecnología en procesos logísticos, tecnología en desarrollo de software. CUDEX tiene convenios con una de las universidades más incluyentes del mundo. Informes e inscripciones en www.cudes.edu.co Vuelve a levantarte del pastor Joel Manderfield. Será tu guía para restaurar tu hogar, tus finanzas, tu relación con Dios. Adquiérelo hoy en el showroom y en el stand de visión y éxito. Vida imparable. Personas significativas construyendo futuros relevantes. Adquiérelo hoy mismo en nuestro showroom o en los stand de visión y éxito. Adquiére la producción Influyentes de Gerard y Diana en el stand de Gerard y Diana o comunícate con nosotros al 313-653-8798 para realizar tu pedido. Influyentes. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito en nuestros horarios. Tu tiempo, visión y éxito para ti Ya puedes adquirir el nuevo álbum contundente de Giselle Manderfield Disfrutarás de cada canción que te acerca al corazón de Dios Contáctenos en info arroba Manderfield punto org Teléfono 322-695-1886 Acércate el stand de Giselle Manderfield o Visión y Éxito Contundente Adquiérelo ya Si eres una persona en situación de discapacidad o movilidad reducida te invitamos a ubicarte en nuestra zona de atención preferencial Es un lugar reservado y estratégicamente ubicado que facilitará tu acceso y salida Contamos con asientos más espaciados que permitirán muletas, bastones y sillas de ruedas Nuestros servidores estarán atentos de ti porque queremos brindarte la mejor atención Aquí en Misión Paz a las Naciones, tu casa Cultura MPN Por su tranquilidad, este auditorio está siendo monitoreado Por cultura y respeto en nuestra casa Obstenerse de realizar grabaciones de audio y o video Por respeto a la casa de Dios Evita masticar y pegar chicles durante las celebraciones Cultura MPN Hogar, ¿qué piensas de esto? Es un lugar donde las sonrisas son contagiosas Donde encuentras libertad Un lugar donde el pasado no existe La paz se encuentra en el presente Y el futuro siempre es más brillante ¿Crees que esto es lo que debería ser un hogar? Nosotros también lo creemos Bienvenidos a Misión Paz a las Naciones Tu casa Tu casa Tu casa Mi casa Mi casa Nuestra casa Mi casa Levanta un fuerte grito de fúmulo al rey de reyes Aquel que es fiel Cántelo conmigo Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna ¿Cómo es, Andy? Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna De toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Y te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres el Señor Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna 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 Gente de cora, lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Eres fiel Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Tan fiel, tan fiel Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siente bien, eres bien, eres bien Siente bien, siente bien, eres bien, eres bien Siente bien, eres bien, eres bien Eres bien, siente bien ¡Dale todo de la gloria, hombre! 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 ¡Dale un fuerte grito de júbilo! ¡Dale todo de la gloria, hombre! 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 ¡Dale todo de la gloria! ¡Dale todo de la gloria, hombre! ¡Dale todo de la gloria, hombre! ¡Dale todo de la gloria! ¡Dale todo de la gloria, hombre! 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 Tú siempre estarás hasta el final Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de todo tú siempre eres fiel Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de todo tú siempre eres fiel Que la iglesia se pasas aquí adelante Y traes tu ofrenda de honra Mientras juramos a nuestro reino Lámpara a mis pies, alumbras mi camino Jesús Lámpara a mis pies, alumbras mi camino Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de la oscuridad Tú eres mi paro, tú estás aquí Tanta gracia y tanto amor Me alcanzaron No me fallarás Tú siempre estarás Hasta el final Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de todo tú siempre eres fiel Como si iglesia levanta tus manos Y adorarte Aunque viste mi mamá No me juzgaste Y me encontraste Tu dolor en esa cruz Tuvo un motivo Fue por mí Luchaste por amor Te levantaste Y ahora tú Y ahora tú Vivo estás No me faltarás Tú siempre estarás Hasta el final Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de todo tú En medio de todo tú En medio de todo tú No me faltarás No me faltarás Tú siempre estarás Hasta el final Lámpara a mis pies, alumbras mi camino En medio de todo tú Siete Siempre estarás Tú siempre estarás Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Dile tú por siempre estarás, tú por siempre estarás, tu mano me sostendrá, tu mano me sostendrá, tu palabra no fallará, tu palabra no fallará. Y vamos a decirle otra vez, tú nunca me fallarás, tú por siempre estarás, tu mano me sostendrá, tu palabra no fallará. Tu mano me faltará, tú por siempre estarás, tú por siempre estarás, tu mano me guía me hace más fuerte, tu mano me sostendrá, tu palabra no fallará. Tu mano me guía me hace más fuerte, tu mano me sostendrá, tu palabra no fallará. Tu mano me guía me hace más fuerte, tu palabra no fallará, tu palabra no fallará, tu palabra no fallará. Y vamos a decirle otra vez, tú por siempre estarás, tu palabra no fallará, tu palabra no fallará. Y vamos a decirle otra vez, tú por siempre estarás, tú por siempre estarás, tu palabra no fallará. Y tu mano me guía me hace más fuerte, tu mano me sostendrá, tu palabra no fallará. Lo que ella me hace más fuerte Declaramos Dios de los cielos que tu palabra, que tu luz llegará hasta lo más mínimo Señor de nuestra nación Padre Que la paz sobreabunda Señor, hoy bendecimos Señor de una manera muy especial Señor A Colombia justa libre Señor Padre, síguela usando Señor como un medio de transformación para esta nación Señor Sigue usando nuestro senador Señor Padre, cada persona, cada miembro Dios Padre de la gloria de Colombia justa libre Señor, úsalo Dios Hoy bendecimos nuestro presidente Señor, los alcaldes, los gobernadores Señor de nuestra nación Padre Declaramos Dios de los cielos que son tiempos de transformación Señor Que serán tiempos de avivamiento para nuestra nación Señor Dios Padre que eres tu Señor quien toma el control Dios de cada persona Señor de nuestra nación Dios Y que nos usarás a nosotros tus hijos Dios para llevar salvación Dios de los cielos Hasta el rincón más escondido de nuestra nación Dios Y hoy presentamos Dios cada familia de nuestra Colombia Padre De Cali Señor, de misión paz a las naciones Dios Y hoy clamamos Dios porque sean familias conforme a tu corazón Señor Porque sean padres Señor, padres proveedores en sus casas Señor Mujeres sabias que edifican esa casa, hijos en su gestión Señor Hoy en el nombre poderoso de Jesús Dios Declaramos Padre que aquellas familias que están en conflicto Señor Aquellas parejas que están a punto de divorciarse, de separarse en Dios Hoy Padre tú intervienes Dios, tú los unes con lazos de amor Señor Que traes sanidad de almas, sanidad de cuerpos Hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y hoy declaramos Dios que hoy es un día de victoria Dios en nuestra nación Y en cada familia Señor de nuestra Colombia En cada familia de misión paz a las naciones Señor Declaramos una paz sobrenatural Señor Provisión de lo alto Señor Sanidad divina mi Rey en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén un aplauso al Señor Tengan todos ustedes muy buen día como han estado Qué rico verles en este lugar de verdad Pero más allá de alegría en el corazón del Padre Que ha preparado este día maravilloso para usted Y yo quiero que todos de una manera muy eufórica Muy alegres, muy contentos Podamos levantar nuestras manos y darle un saludo muy especial Para todas aquellas personas que nos ven en vivo en las redes sociales Buenos días Queremos darle ese cordial saludo Y decirles que hoy Dios tiene un milagro para ti Hoy Dios va a hacer grandes maravillas Ahora quiero invitarle a que usted se mueva un poquito allí de su puesto Y pueda saludar a unas cuatro o cinco personas que usted no conoce Dígale hoy Dios tiene un milagro para ti Prepárate Qué bien Y sabemos también de que hoy tenemos unos invitados muy especiales ¿Cierto? Y queremos darle ese saludo muy especial a todas aquellas personas Que hoy nos visitan por primera vez ¿Podemos levantar nuestras manos a aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez? Bienvenidos, 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 bienvenidos Por allí atrás, bienvenidos Esta es su casa Misión, paz a las naciones Bienvenido a tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre voy Levantaré Lejano hoy Quizá no soy Solo en Jesús Vamos André Dios es por los ojos Desde las mineras Su reino es la mente No será perdido En su nombre quiero Ya el enemigo Yo lo quitaré Quitaré Dios es por los ojos Desde las mineras Su reino es la mente No será movido En su nombre quiero Ya el enemigo Yo lo quitaré Quitaré Dios es por los ojos Desde las mineras Su reino es la mente No será movido En tu nombre Cristo Caeré en el niño Yo lo quitaré Quitaré Y en mí con el pueblo No moriré No moriré Con el poder Dios es por los ojos No será movido Y en tu nombre Cristo Caeré en el niño Solo quitaré Vamos, Cipresión, ¡qué ganó! Dios es con nosotros Yo lo gritaré Dios es con nosotros En ceras y tierra Su recuesta ofrecer ¡Una vez más! ¡Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes! ¡Aplausos! Muy buenos días Cuantos están muy, muy bendecidos Agradecidos con el Señor Amén Levanten su Biblia Vamos a honrar a Dios y a su bendita palabra Y con todo nuestro corazón Vamos a declarar lo siguiente Señor Jesús En este día Yo recibo tu palabra Tu palabra que me da vida Tu palabra que me restaura Tu palabra que me prospera Yo declaro Que yo no soy Lo que fue mi pasado Que yo no soy Lo que fueron mis errores Que yo soy Lo que tu palabra dice Que yo soy Y yo soy Más 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 ¡Qué vencedor! ¡Dale ese fuerte aplauso alabanza al Rey de Reyes! Por favor toma tu lugar En nuestro año O aniversario Número 20 ¿Cuántos alaban al Señor Por 20 años de Misión Paz a las Naciones? Si ese aplauso es para Para mí Le sobra Pero Si es para el Señor Creo que Él merece un mejor aplauso ¿Cierto? ¡Aplausos! El enfoque De Lo que el Señor nos ha hablado Desde hace 20 años Y en lo que hemos estado Trabajando con Con dedicación Con determinación Es ver Transformación 20 años transformando No Dios no me llamó No nos llamó Como iglesia realmente A un trabajo solamente De congregarnos El domingo Y Y recibir una palabra De parte del Señor Amén Y seguimos por las mismas No Dios nos llamó A una misión específica De arrancando Con cuatro personas En un lugar prestado De 30 metros cuadrados Predicar su palabra De acuerdo Como está escrita Y con el propósito De ver vidas Ciudades Y una nación transformada Es lo que Dios nos habló Y Cuando usted Asume la palabra De esa manera Entonces usted Ve cambios Relevantes Importantes En su vida Yo Llevo 30 años De vida cristiana 20 años Al frente De la iglesia Y yo he visto Que cuando la gente Se compromete Con el Señor Cuando la gente La toma en serio Con Dios La vida La gente Es transformada También he visto Que hay gente Que no la toma en serio Entonces nunca pasa Nada con ellos Se congregan Cambian de iglesia Como cambiar De camisetas Y Pero no pasa nada Con ellos Y hay otros Que aunque están En la iglesia Sin embargo Lo que van acumulando Son vicios cristianos Vicios religiosos Sí Son Personas raras Que hoy no vinieron Realmente Pero Por si Se los encuentra Por ahí Son gente rara O sea Usted los ve Que llevan tiempo En la iglesia Y Son extraños Uno dice Vamos a alabar a Dios Y siguen así Igualitos Como el primer día Que llevan a la iglesia En serio Inexpresivos Sin ninguna clase De amor Ni pasión Una cosa muy rara Yo Pues obviamente No tengo tiempo Para analizar Los raros El tiempo Muy corto Como para uno Poderse analizar Los raros Y tratar De entender Los raros Pero Pero pasa eso Digamos Para ser muy concreto Y muy ilustrativo En el tema Ahora Usted toma la decisión Si usted quiere Ser una persona Realmente transformada Por Dios O quiere ser De esos recocheros Religiosos O quiere ser Un raro O sea Cada quien Toma su decisión Pregúntele a su Si no es ¿Cuál es tu decisión? Ven Si Yo he visto eso En la práctica Yo he visto eso Yo Que porque es raro Le repito No tengo tiempo Para analizar Los raros Pero es lo concreto Lo concreto Es que hay gente Que la toma en serio Y su vida es transformada Otros que piensan Que simplemente es Congregarse el domingo Y no pasa nada Y no pasa nada con ellos Y otros que son raros Y yo he visto Que Dios realmente Difícilmente usará Un raro Y difícilmente Usará un tibio Yo veo que Dios Quiere levantar Y usar Para representar Su gloria Y su poder A gente Nítida Hermano Gente que uno sabe Dios está haciendo Algo allí Esa persona Está siendo Tocada por el Señor Y algo está pasando Y evidentemente Algo está pasando allí Y eso es Transformación total Yo quiero preguntar ¿Cuántos quieren Verdaderamente Una transformación Total en sus vidas? Porque a eso Nos llamó el Señor Y eso Implica varias cosas Tuve la oportunidad Esta semana De ser Haber sido invitado Por la Casa Blanca Al desayuno presidencial Con el presidente Donald Trump Estaba muy canzoncito Que cuando iba Que cuando no lo aconsejaba Y se fue así Como tan intenso Y pues tocó ¿Me entiendes? Tocó Tocó sacarle un tiempo ¿Me entiendes? Así humildemente Humildemente Pero lo que me llamó La atención Es que Él no es La persona Digámoslo En su testimonio De vida El más ejemplar En muchas cosas Pero Literalmente Dios ha tomado A ese Señor Porque cuando Dios su discurso Y hablaba Como en otras ocasiones Lo ha hecho Se reafirma en su decisión De que lo primero Es la familia Se reafirma en su decisión Que lo primero Es defender la vida Desde el vientre Se reafirma en su decisión De No permitirlo Ilegal Y lo incorrecto Como aprobarlo Yo sé que nos cuesta A todos los latinos Mucho Cuando él habla Del muro Y habla De no permitir Los ilegales Y a todos Nos dice Ay tan inhumano Y digo Nos hemos acostumbrado Tanto a lo malo Que cuando una persona Quiere hacer lo correcto Ya es tomado Como malo La palabra dice Que le llaman A lo bueno Malo Y a lo malo Le llaman bueno Y nos hemos acostumbrado A eso Nos hemos acostumbrado Inclusive En Colombia A que el malo Y el perverso Encuentra beneficios En la justicia Beneficios En la justicia Y el bueno Es castigado Por la justicia Aquí el terrorista Y el malandro No le pasa nada Pero si alguien De pronto Por alguna equivocación Atropella a una gallina Que problema Se mete Y nos hemos Como acostumbrado A eso Y la sociedad Está como adormecida Y atontada Y abobada Y hoy a cualquier cosa Le quieren llamar Familia Entonces la unión Entre un hombre Y una mujer No es solamente Familia También es De tres hombres Entonces le llaman La triada La familia triada Y es normal Ay que por qué No dejan a un niño Hacer con su vida Lo que les dé la gana Porque somos Tan homofóbicos Oiga Estamos En una cosa Tan brava Que si el papá Disciplina al hijo Lo está maltratando Si no fuera Porque me dieron Muy buenas Coeteadas Hermano Aquí yo no andaba Pues Yo sé que aquí Hay jóvenes Que hoy me están Escuchando Y me están Mirando Cuadriculado O me están Viendo por la señal En vivo No sé No sé Y me seguirán Viendo Pero la situación Es Que el pueblo De Dios De verdad Necesita amar a Dios Porque no hay Nada más triste En la historia Del pueblo de Dios Un pueblo Que fue llamado Por Dios Y que no lo amó Gente que ha sido Llamada por Dios Y no lo han Amado Y usted fue Llamado por Jesús Y usted no fue Llamado por el Señor Para hacer lo que A usted le dé La regalada gana Usted fue llamado Por Dios Amar al Señor Lo que pasa es que El primer encontronazo De uno con el Señor No es lo más maravilloso Ni lo más bonito Lo primero que usted Se encuentra Para ver a Jesús Esa es la cruz del Calvario Y eso fue Un espectáculo Espantoso Cuando usted va A Jerusalén El lugar más visitado En Jerusalén No son las playas No son los Centros comerciales Los shopping center Los mall No, lo más visitado En Jerusalén Es el muro De los lamentos Y ese muro Es feo Ese muro No es lindo Es feo Tosco Rústico Ordinario Pero por ese muro Es que la gente vaya Y si no es el principal Es el segundo Principal ingreso De Israel Lo que mueve El turismo Por un muro Muro feo En serio Jesús dice La palabra En Isaías 53 Quedó sin ninguna Apariencia de belleza Quedó horrible Y la gente Llega a Cristo Esperando ver Carro Casa Beca Mula La mujer De sus sueños El príncipe azul Y si rápidamente No ven eso Se desaniman Ay no Pues el resultado No me ayudó Porque el problema Del llamado De Dios Es que después Del llamado Sigue el sacrificio Y yo veo Mucha gente Cristiana Patinando en eso Porque ellos Han comprado La idea De un cristianismo Baratongo De un cristianismo Relajado De un cristianismo Party Christian party Eso es lo que compran Ay tan chabra Ay me goza Como el habla Ay tan bacana Ay tan linda Esa alabanza Ay me sentí tan bien Tan bien Tan bien Y usted los ve hermano Como turistas Y ocurre Que a tu llamado Lo siguiente Que va a pasar Es un sacrificio Te va a tener Que morir Morir a todos Tus pecados Morir a tus caprichos Morir a tu materialismo Morir a tu egoísmo Morir a tus bochinches A tus chismes A tus malos pensamientos A tu murmuradera Por eso Hay que decir Que no has muerto Siguen chismoseando Ahora como ya no chismosean De la señora de la esquina Porque ya no la frecuentan Ahora chismosean Del apóstol hermano Porque es el que ven ahora En serio Entonces tenemos cantidad De cristianos bochincheros Chismosos Mal hablados Mal pensados Mal motivados Incorrectos Ladrones Ya no le roban Al jefe Pero le roban A Dios el diezmo Es decir Una cantidad de cosas Que uno ve en la iglesia Del señor En mis treinta años Ya viejito En las cosas del evangelio Digo Como querés vos Ver la gloria de Dios Si no has entendido Que tu primer llamado Se llama sacrificio Se llama morir Y eso no se logra Porque usted tenga Una buena intención Usted no va a ser transformado Porque a usted Le parezca chévere O porque sienta Remordimiento De todo lo malo Que usted hizo Ojalá el remordimiento Se viera para algo El sentimiento de culpa Se viera para algo Para lo único Que sirva a cometer locuras Lastimosamente Como la señora Esta hermano Que se tira con su hijito Hermano Y se suicida Y mata a su hijo Por el derecho No, no Despertémonos Hola El sentimiento De culpa Está acabando Con matrimonios enteros Está acabando Con vidas enteras Y nadie es quien Para juzgar a nadie Pero todos Si somos Responsables De analizar las cosas Y reflexionar Claro que si No, quien va a juzgar La señora Que se hizo eso Nadie la va a juzgar Pero hay que reflexionar Claro que yes Por supuesto Of course Usted necesita Reflexionar Nadie juzga Al hermano Que se fue De la iglesia Ah, pero hay que Reflexionar Nadie juzga A aquel que Dios lo usaba Tremendamente Y ahora Está en vergüenza Nadie lo juzga Pero hay que Reflexionar Porque hay que Reaccionar En la vida Yo necesito Y cada creyente Necesita La pausa De la reflexión Porque no podemos Seguir iguales Un domingo Más como si fuera Cualquier domingo No, no Hoy tiene que ser Un domingo De transformación Donde mi vida Tiene que ser Transformada Por el poder De Dios No hay nada Más maravilloso Cuando usted Tiene un diálogo Transparente Con el Señor Hermano Y usted en la madrugada Hay en el silencio Hermano Y no hay espantos Ay, no me miedo Me levantaron en la madrugada Y yo me voy A mi sala Solo Y me da Un Que de pronto Se me aparezcan Las ánimas benditas Del purgatorio El ánima De mi abuela Que yo la agarraba A pellizco Y de pronto Se me aparece Para desquitarse No Usted se levanta En la madrugada Hermano Ahí en la tranquilidad En el silencio Viejo A reflexionar Con Dios A ser sinceros A dejar de ser Tan lloricones Y ser más bien Transparentes Y decirles Yo tengo este guardado Yo tengo este pendiente Y Yo tengo este arrinconado Por ahí Yo tengo esto Que no está bien En mi vida Y usted En esa tranquilidad Hermano Se alimenta De Dios Entonces Dios Empieza a mostrarle A usted cosas Esa mañana Hoy me quiero Hoy me estoy desahogando Porque En esto Dios me cogió Hermano Y me habló Fuertecito Y yo con el Que me tengo Que desahogar Y yo no encontré Alguien Encontré Algunos Hoy Efesios 5 17 Dice la palabra El Señor El Señor Por tanto No seáis Insensatos Ojo Si no Entendidos Del cual sea La voluntad Del Señor Que hay que hacer Nosotros Que Digo amigo Entendidos Digo amigo No brutongo Digo amigo Renuncio a ser Brutongo Voy a ser Entendido En serio Es que Mire Tenemos que ser Entendidos De cual es La voluntad Del Señor Yo tengo Que entender La voluntad Del Señor Y entender Que es lo que Él quiere Que yo haga Yo no puedo Andar por la vida Diciendo Pues que sea Lo que Dios Quiere Lo que Dios Diga No eso es Eso es religiosidad Eso es inmadurez No tengo que entender Cual es la voluntad Del Señor Viejo No os Embraigáis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu La palabra Espíritu Con E mayúscula Sabe Significa Espíritu Santo Porque se refiere A una persona No una parte Del cuerpo Una parte Del cuerpo Una parte Del ser Perdón Se escribe Con E pequeña O E minúscula Espíritu Pero cuando Es una persona Escribe con Mayúscula La primera letra Usted puede Llamar Gesismundo Y por raro Que le parezca El nombre Donde usted lo ponga Tiene que ponerle Con la G mayúscula Gesismundo Que aparece Espíritu Con E mayúscula Significa Espíritu Una persona Espíritu Santo Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Dando siempre Gracias Por todo El Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y lo primero Es que usted Tiene que darle Explicaciones Solamente A Dios Hermano Para quien Son explicaciones Para Dios Para Dios Solamente Para Él El problema Que tenemos Nosotros Que queremos La explicación A todo el mundo Y que todo el mundo Entienda La vida Que decido Vivir Y que todo el mundo Aplauda Mis decisiones Por eso No os embragueis Con vino Porque cuando usted Se pone A darle Explicaciones A todo el mundo Se va a embriagar Se va a marear Se va a emborrachar Y en eso Hay destrucción ¿Sabe qué es Contaminarse El mundo? No es pasar Por la catorce No es meterse A chipichape Que si eso Fuera a embriagarse Las mujeres Mantendrían Ebrias Pero no es eso Usted se marea Y se malujea Y se emborracha Cuando usted Le da Reexplicaciones A su abuela A su tío A su sobrino A su suegra A su suegro A sus hijos A su papá A su esposo Ay yo quiero Que todo el mundo Me entienda Y que todo el mundo Me acepte Y que todo el mundo Me aplauda Señores Hay cosas en Dios Que nadie Le va a aplaudir A usted Nadie se le va a aplaudir Pero Dios Y sus ángeles Le hacen hasta la ola Porque usted Está glorificando A Cristo Con lo que está haciendo Hay negocios Que le van a ofrecer A usted Que cualquiera dirá Es necesario Hacer el negocio Y usted dirá No lo hago Porque esto Negocio No honra a Dios Y prefiero comer Un pancito Con aguapanela Que manjares Deshonrando La gloria de Dios Hermano Y eso no se lo va A entender nadie Es más Ni usted mismo Usted quiere Agarrarse con un cocacho Y por qué no hice Ese negocio Y la carne suya Se le rebota Pero finalmente Usted está glorificando Al Señor Usted no puede estar Viviendo una vida Cristiana Populista Populacha Ay el tan chévere ¿No? Ay el más linda Allá es cristiana Pero rumbea Más chévere Eso es un paso Mi papá es cristiano Pero yo puedo llegar A la casa A la hora que yo Quiera Porque mi papá Es chévere Es cristiano Pero no es fanático Mi papá es chévere Yo puedo mantener Ocupado Y le agradezco A Dios que me mantenga Ocupado Pero hasta El caballero De la casa Lo superviso Y A la novia También Yo no quiero Ser chévere Con mi hijo Yo le dije Hace muchos años Antes de ser tu amigo Quiero ser un papá Para ti Porque hoy Hoy el papá Antes que papá Quiere ser amigo Yo quiero Hacer amigo De mis hijos Para que cuando Yo esté viejito Nunca me abandonen Y recuerden Que yo fui Su amigo No yo quiero Ser su amigo Pero primero Quiero ser su papá Y cuando él piensa En mí No piensa En un amigo Cuando él piensa En mí Estoy pensando En mi papá Y luego piensa Que yo soy su amigo Las mamás Están bien manipuladas Hoy en día Yo quiero ser Tan quinceañera Como mi hija No, primero Primero ser mamá Primero ser la fregada De la casa La Ahí mamá Y en la casa Hay papá Pero ese despelote Que tenemos Hoy en día Llamado familia Es lo que permite Que se levanten Bandidos En los hogares Ladrones Ratas Secuestradores Terroristas Violadores ¿Cómo es posible Que en las primeras Cosas malas Que se hacen Muchachos No se le corrijan Luego aparecen Las cosas medianas Y luego aparecen Las cosas terribles Hermano Nuestra relación Nuestra relación Con el Señor Tiene que estar Enfocado Es que lo que yo Haga Y lo que yo Permita que se haga A mi alrededor Es lo que a Dios Le agrade Así No sea popular Así No lo entienda Nadie Y así No le guste A nadie Pero Dios Se va a glorificar Dios no va a Respaldar la apariencia Porque la apariencia Es mentira Dios respalda La verdad Dios respalda La transparencia Eso es lo que Dios Va a respaldar Y se puede levantar Re inmundo Y todo el mundo Y el gigante Goliat Pero si encuentra Dios un David Que lo glorifique Con una sola pedrada Tumbará Goliat Puede levantarse Contra su vida Lo que quiera Usted puede Tengo escasez Es un gigante Tengo deudas Puede ser un gigante Tengo una enfermedad Vea Pero si usted es un David En el nombre de Jesús La piedra que tomó El nombre David Significa la voluntad Del Señor Y cuando usted utiliza La voluntad del Señor Usted va a tumbar Lo que sea ¿Quiere o no quiere? ¿Cómo se vence Un divorcio? ¿Cómo se vence? Un matrimonio En dificultades ¿Cómo se vence? No se embriague Mi hijo del mundo No se mare tanto Deje de estar persiguiendo La alabanza De la gente hermano Deje eso Eso es feo Y más que espiritual Sea práctico hermano Señor ¿Será que es tu voluntad Que yo me vaya Con la otra? Muéstrame 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 Señor No sea práctico hermano La pregunta es sencilla ¿Dios va a estar allí O no va a estar allí? ¿Aló? Mi hermano Dispete hermano Que sea enseguida Yo veo más de uno Dormido con los ojos Abiertos profesionales Hasta roncan No sea espiritual Sea práctico hermano ¿Va a estar Dios allí o no? Entonces si no está Dios ¿Quién va a estar? El mismísimo diablo Con todos Su cuatro demonios Y aquí viene el diablo Hurtar, matar Y destruir Sea práctico hermano ¿Qué? Porque el problema Es que no lo pillen Que no lo vean Que no se den cuenta Eso es lo de menos Si la lucha suya No es contra carne Y sangre mi amigo Es contra cosas peores Efesios 6.10 ¿Qué dice? ¿Por qué tenemos que poner La armadura de Dios? ¿Por qué necesitamos a Dios Cubriendo nuestras vidas? Porque nuestra lucha Apunte ahí hermano No se asuste Ay donde está eso Efesios 6.10 Apunte ahí En adelante Luego se asusta Primero apunte Y luego asusta ¿Por qué tenemos que estar Cubiertos de Dios? Porque la lucha No es contra carne y sangre Es contra cosas peores Ojalá el problema Fuera con su suegra Con su mamá Con su esposo O su esposo Que no lo vio Que la vio El problema Es cosas peores Cosas que usted no ve Pero que lo ven a usted ¡Qué susto! Porque cuando usted ve Bueno usted calcula ¿No? Paso por ahí No paso por ahí ¿Cómo le hago? Tan Le veo la cara Está bravo Está contento Pero usted ¿Cómo hace con potestades? ¿Cómo le hace con principados? ¿Cómo le hace con gobernadores de tinieblas? ¿Cómo le hace con huestes de maldad? Que usted no le ve la cara Pero a usted si lo están viendo Le llevan ventaja ¿Te llevan qué? ¿Te llevan ventaja? Entonces como te llevan ventaja No des papaya ¿Estamos o no estamos? ¿No le parece raro que haya cosas que Usted diga Ya está al lado para que se dé el negocio Y a última hora se dañó el negocio ¿Quién se lo dañó? ¿El que usted ve? No ¿El que usted no ve? ¿No le parece raro que usted Siente una enfermedad Y usted va al médico Y le hacen 50 mil exámenes Y todo normal? No señora Sus ojos no están en los pies Están en la cabeza Están bien Todo está normal No, sí, sí, sí Mueco pero completo Tranquilo ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa que usted Dura un trabajo Ni tres meses? ¿Qué pasa que usted Se acostumbró al mínimo? ¿De qué pasa que Tengo algo con que ganar plata? Es chévere Y que le eche yuca Al sancocho Chévere Y ese conformismo Tan horrible ¿Quién cree que está Atrás de eso? ¿Lo que usted ve O lo que usted no ve? Pero que lo ven a usted No seamos chistosos hermano Que las gracias en esto Salen costosas Oiga hermano En estos días Me vi una película Muy interesante De Freddie Mercury Mi hijo mío Me lo había recomendado Yo primero lo mando A ver que ve las películas Y luego yo Sí Y excelente la película Y la fui a ver ¿Quién duda del talento Ese tipo hermano? La voz líder Freddie Mercury La voz líder de Queen ¿Quién duda? ¿Pero estaba Dios allí? Dice no Muere a los 45 años Tenía muy bajita Defensas Porque estaba sufriendo De SIDA La gente dice El SIDA lo mató El SIDA no mata a nadie ¿Sabía eso? ¿Sabía o no sabía eso? El SIDA no mata a nadie En serio El SIDA lo que mata Son tus defensas Entonces hasta una gripa Te puede matar Eso es lo que pasa ¿Está Dios en esa relación? ¿Está Dios en ese negocio? ¿Está Dios en ese hogar? ¿No es donde dicen Mabrazos y pabrazos Todo el día Vulgaridades Suciedades Groserías Mire, yo le digo hermano No se exponga No cruce límites innecesarios En un mal pensamiento Está Dios En una palabra De doble sentido Está el Señor ¿Ah? En un chiste verde Está Dios No, pues piense Son cosas prácticas No, no le meta Tanta espiritualidad A esta cosa Voy a discernir Deje la bobada Voy a pedir La inmaculada Concepción No, 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 no Voy a aprender Una vela San Antonio No, no, no Que velan Ni que ocho cuartos Hombre Pregunte Simplemente Si está Dios En el asunto O no Usted amaneció Y usted que me está Yendo por internet Que no vive En Japón Ni en Estados Unidos Aquí cerca Aquí Aquí cerca Del troncal Usted tiene unas cosas Viendo por internet ¿Qué cree usted? Que Dios quiere Que usted Vea por internet Estando en el troncal Sano Porque está sano O venir acá Temprano Diga Conteste No, en serio Es que la vida No es tan rara Es que a veces Hacemos la vida Muy complicada Hombre Si vos le estás Parando pajaritos A un tipo Casado Vieja O viejorra Como querás decir ¿Vos crees Que Dios Está en el asunto Allí? ¿Qué tienes que orar? Voy a orarle Al Señor Que me muestre ¿Qué te tiene que mostrar? Hola Empuje a tres Que estén ahí Que le caigan bien Pues Así estén dormidos Dígale Deja tanta bobada Hola No, en serio Y hay gente Que le da por deprimirse Me siento mal Ahí va a estar Dios ¿Tú crees que Dios Me ha hecho choleando Tus bobadas? Me siento mal Me siento deprimida Comprimida ¿Cuál deprimida Ni comprimida Hombre? Pero a veces Queremos que Dios Saca su obra Escúcheme De manera baldía Mire Se lo voy a poner Con otro ejemplo En la En el negocio Inmobiliario El valor de la tierra No lo da la tierra Sino lo que se pone Encima de esa tierra Escuche Si usted no tiene Sobre su vida La palabra de Dios Con todo respeto Le digo Su vida no vale nada Mi vida no vale nada Porque lo único Que lo enriquece a uno Y le da valor a uno Es cuánta palabra De Dios vive uno Y la pregunta Que yo te hago Es cuánta palabra De Dios vivís vos Porque eso es lo que Tú vales Eso es lo que El diablo va a respetar No es la palabra Que conoces La palabra que vivís Eso es lo que te hace Contundente en la vida Eso es lo que hace Cuando tú hables La gente sepa Que no estás diciendo Siendo mentiras Entonces no es que Yo te convenzo No, la palabra Predicada Y la que estoy viviendo yo Es la que puede Darte convicción Y darte testimonio Y lo que estoy hablando Es auténtico O no es auténtico Viejito Así de sencillo En idioma caleño Y todas esas cosas Que yo hablo No he podido Dar de ser caleño No he podido He combatido El caleño que hay en mí Y no he logrado vencerlo Me cae bien El color verde No he podido con eso Por eso lo segundo Si quieres transformación Total Es llena tu redoma Primero Tus explicaciones Solamente para Dios Mijo Y lo segundo Llena tu redoma Mira que en la antigüedad A los reyes Los ungían En el tiempo Israel antiguo Los ungían Derramando Una redoma De aceite Sobre él Eso lo hizo Por ejemplo El profeta Samuel Con el rey Saúl Con el rey David Etcétera Los demás profetas También Dice Ser lleno De su espíritu No le de explicaciones A nadie Diferente a Dios No le de explicaciones A nadie más Sino al Señor Pero lo segundo Es Llena Tu redoma Porque lo que Significa La figura La redoma Que es una vasija Grande de aceite No pequeña Grande Pesada Importante Significativa No era una vasijita Era una vasijota Significaba que esa vasijota Se derramaba sobre el El que iba a ser ungido Como rey Para significar Que el rey No podría gobernar Si no estaba lleno De ese aceite Ese aceite Es el Espíritu Santo Escúcheme La gente A veces nosotros hermano Por no leer palabras Nos pasan estas cosas Hombre Si alguien Tiene que estar lleno De Dios Es un presidente De un país No, usted no me escuchó A nosotros Lo que menos nos importa Si un presidente Está lleno de títulos A mí que me importa Si yo he visto Los más inteligentes Masacrando multitudes Viejo Masacrando la economía Masacrando los recursos Desperdiciando todo Lo que más le debe importar A los A cualquier habitante De cualquier país Es a quien elija Esté seguro Que esté lleno De Dios En serio Se lo estoy diciendo Si no Es preguible Votar en blanco Seguro Se lo aseguro Porque el gobernante Que no está lleno De Dios Va a dañar Ese país Porque el esposo Que no está lleno De Dios Va a acabar Con esa familia Porque el empresario Que no está lleno De Dios Va a acabar Con esa empresa Y con todos Los empleados Por el derecho Porque el pastor Suena como si Suena como si La presencia De una orquesta Celestial Estuviera en ese lugar Cuando alguien Está lleno De Dios Hermano La empresa Puede arrancar Con cien pesos Y al cabo De un tiempo Vale una millonada Lanta sus manos Al cielo Y usted le dice Señor Si algo necesito Es estar lleno De ti Usted me dice Como levanto Mi matrimonio Como levanto Mi hogar Llénese de Dios Mi hijo Llénese de la palabra Pero llenarse de Dios No es una cosa Espiritualista rara Lléname Señor Ahora Padre Lléname Y usted Niado ahí hermano Eso tiene sentido Cuando primero Usted se llena De la palabra De Dios Cuanta palabra De Dios sabes Y cuanta palabra De Dios vives Ay que me da una pereza Por eso que los demonios Te dejan leer la palabra Eso que tiene que morir Tu carnalidad No te deja Porque tu carnalidad Quiere todo el placer Todo lo que sea Lujuria Laxivia Despertate y verés Aterrizá mano Te vas a empezar A llenar de la palabra Y lo primero Que el muerto Son los demonios En serio Los que tengas dentro Y los que están Por fuera acompañándote Y te da un sueño Los que están por dentro Dicen duérmete Dicen duérmete Niño Duérmete Ya que los que están Por fuera Te acostarán ¿Quieres verdad O quieres mentira? Te estoy dando la verdad Hay que ir más de un asusto Ay no sabía Que tenía todo eso Ay yo tengo todo eso Dele susto No saberlo hermano Pero agradezcale A Dios Que se está dando cuenta Entonces usted Me va a ir leyendo La palabra Esos demonios Se perseguían Yo voy a leer La palabra de Dios Es como en esos días En el gimnasio Hermano Me da la pálida Porque pues Son unas vainas funcionales Ahí eso Y corra aquí Y ahora Hermano En serio Estaba que volteaba El balde Pero Pero saben Aquí entrenos Aquí entrenos Traducido Para el público Fino internacional Se indica que Casi trasboco Casi vomito Todo lo que tenía Casi testimonio El desayuno Todo eso Pero yo dije Adentro y me decía Así me vomite No lo dejo hacer Si porque las buenas intenciones No queman calorías Está en la palabra Yo leo 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 Y la pongo Por audio A mí mismo me molestan Porque no he escuchado La palabra La tengo hasta por audio Entonces Leo la palabra Y cuando Y me acuesto Y la forma De considerar mis sueños Escuchando la palabra De Dios Ellos me molestan A mí Primera de crónicas Y cuando me estoy Bañando estoy Escuchando las alabanzas Del Señor Ellos a mí Me molestan Porque yo con una canción Hermano Y no la suelto No la suelto Ahí están Algunas de la cantan Porque yo estoy Ya casi Bueno Yo le llevo Entra a los muchachos Y cuando usted Se llena Esa palabra Cuando usted Se llena Del Señor Eso es llenar Su redoma Usted es una redoma Del Espíritu Santo Usted es una vasija Significativa Para el Señor Y de lo único Que tiene Es que estar lleno Es de la palabra Del Señor Saber de Génesis Hasta vocalisis Papito Entienda O no entienda Que su razonamiento No se ha metido Cuando su razonamiento Dice Pero para que Él no entiende Usted le dice El razonamiento No se ha metido El razonamiento Que mi espíritu Está alimentando Un día El Espíritu Santo Me va a ir Laramita Y me va a entender Y dice Así Usted le habla Así con esa indignación O yo Usted subraya La Biblia La punta Hay gente que Muy educada Ay yo no Yo no subrayo La Biblia Porque me da pena Rallarle el libro A Dios Ralle la Biblia No le digo Es que somos Tan espiritualistas Y tan poco prácticos Hermano Usted subraya Ralle y ralle No es que Yo ya no llevo La Biblia Yo ya uso Mi iPhone Bible Ralle Bueno usted ralle Utilice lo que Pueda rayar Hermano Utilice lo que Pueda escribir Lo que pueda Anotar Usted tiene que Alimentarse Esta vida Es complicada Mijo Y la gente Cree que Todo lo va a hacer A punta De protesta Y de dar piedra Uno soluciona La vida Cambiando De adentro Para afuera Uno transforma Su familia Transforma Su entorno Cambiando De adentro Para afuera Usted no puede Usted no puede Cambiar Las tinieblas Si no saca Las tinieblas Que hay todavía En su luz Hermano Tiene que sacarlas En el nombre De esos complejos Bobadas Que se siente mal Que se siente más pequeño Que se siente no sé cómo Pero hay gente Que se siente de muchas maneras Ay no Siendo que a mí Nadie me quiere Nadie Pero nadie Es nadie Llego a la casa Hasta fifí Se esconde Hermano Hay mucha gente Acomplejada Llena de cosas raras Hermano En serio Díganme Yo renuncio A ser raro Vamos 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 a colaborar Entre todos Colaboremonos Entre todos Colaboremonos A la voz de tres A la voz de tres Vamos a levantar la manita Yo renuncio A ser raro A la una Yo renuncio A ser Todos nos aplaudimos A ver En serio señora No sea rara Cuando usted Ven los pies Cuando usted Usted está brava Van bien Van bien por la calle Cuando ven los pies No, no, no Es la rareza Hermano Llénese de Dios Y verá Mire Mire ¿Por qué el profeta Vaciaba la vasija? Porque El profeta Tenía una acción De parte del Espíritu Santo Una acción De predefinir De indicar Un propósito Por eso esta palabra Dice Se lleno del Espíritu Pero usted Para ser lleno del Espíritu Hay que Ser un recipiente Una redoma Para que la palabra Profética Lo llene a usted Usted no se va a llenar Haciendo Cosas raras En serio Oraciones Extrañas Lléname Señor Ahora Padre Y usted Voltea los ojos Y se los blanquea No, así no va a lograrlo O sea Es la palabra Profética Que se derrama Sobre usted Claro, usted Una vez llena la palabra Y si oramos Ahora se ve Gente caerá al piso En el nombre De Jesús Cierto Por el susto Por colaborarle a uno Otros porque en verdad Los tocó el Espíritu Santo De Dios Pero la realidad Es que la palabra La que lo unge a uno En serio La palabra La palabra Es la que lo unge a uno Usted se llena De la palabra Y usted está Nutrido Porque la palabra Es alimento Yo le soy sincero Para mí no hay Nada más complicado Que llegue el lunes De la noche O martes en la mañana Me cuesta Y me voy a ir para Bogotá Me cuesta Primero no me gusta La ciudad Muy complicada No me gusta ¿Qué hago? Bogotá es frío Y el El coso De ese congreso Adentro del edificio Es más frío O sea Bogotá es frío Y eso adentro Es más frío Son de las construcciones Antiguas Han acumulado El frío De 200 años De república Además Ustedes son más chéveres En serio No ustedes son muy chéveres Ustedes son muy notas No se encuentran Con otros personajes Que no son tan chéveres Como usted ¿Y qué me anima a ir? Primero no es plata Me fui para allá Y estoy ganando Mucho menos Que lo que ustedes Me bendecían a mí aquí En serio Fama ¿Cuál fama? Si el lugar Donde más la gente Habla De lo mal De la gente Allá En el estudio En el estudio Una noticia En un programa De televisión No sé De qué país Y entonces Hemos dado una presentadora En un concurso De niños Y la presentadora Dijo ¿Qué niños? A ver Dígame ¿Dónde están los ladrones? Una niña levantó Como de 7 años Levantó la mano Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Y entonces La presentadora Dígame Niña Dígame ¿Dónde están los ladrones? En el congreso Entonces No me motiva No me motiva Ah Pero yo recuerdo Que es que yo estoy allá Porque Dios me dio una palabra Proverbios 31 8 al 9 Y con esa palabra Que Dios llenó mi vida O llenó mi redoma Es lo que me dice El día martes Tienes que ir papito Tienes que meter De ese congelador Tienes que hablar Por el mudo Tienes que hablar Por el pobre Tienes que hablar Por la persona Que no es escuchada Cuando te llena la palabra Vas a hacer Vas a hacer lo que Dios Quiere que hagas Aunque tú no lo quieres hacer Vas a estar en lugares Donde no quieres ir Y donde Dios Que quiere llevar Eso le pasó a Jonás Jonás no se llenó De la palabra No le hizo caso A la palabra Y por eso volteó Tanto Para finalmente Tiene que hacer Lo que Dios Lo mandó a hacer ¿No le pregunte A usted eso? Llénese la palabra Y verá No le quiero hablar A mi esposa Llénese de toda La Biblia Cinco veces No le quiero pedir Perdón A mi esposo Llénese de la palabra De Dios Y verá Que usted caerá Allí Rendida Ante los pies Así tiene que ser En la vida cristiana Ante los pies De su marido Y le dirás ¿Qué quieres de mí Mi Señor? El rey Saúl Fue ungido El rey Saúl Fue ungido El mismo profeta Lo ungió Usó el mismo Bendito aceite Pero ¿Qué pasó Con Saúl? Luego de ser ungido No quiso recibir La palabra profética Ya no quería Ser corregido Porque la palabra Fundamentalmente Está para corregirlo A uno hermano No la palabra No es tan tonto Para alentarte a ti Porque hay mucha gente Que dice Ay yo quiero la palabra Para que la palabra Me anime Normalmente la palabra En un 70% Es para corregir Las embarradas de uno En serio Se lo prometo Yo no quería Escuchar la palabra No quería que la palabra Lo llenara No quería nada De la palabra ¿Qué pasó con Saúl? Pues se torció Se acabó de torcer Quedó bien torcido Y por torcido Murió antes de tiempo Él y sus hijos Y maldijo Toda su generación Y la dejó postrada David fue ungido Con el mismo aceite Y por el mismo profeta Pero David Aceptó la palabra Profética Para ser corregido Porque cometió Embarradas Pero aceptaba La palabra Y volvía otra vez Al camino Y volvía otra vez Al camino Porque la palabra De Dios Es para eso hermano Para que uno No se desordene Para que uno No se descuaderne Dígale a su hermano Te aconsejo No descuadernarte Porque anda gente Muy descuadernada Entonces David Está bien Bien O sea Que se sabe Que no es por ahí Que no Como terminó David Dice la palabra En primera crónica 29 Al final de crónicas Primera crónica 29 Dice que quedó Lleno de días Lleno de gloria Lleno de riqueza Y dejó bendición Para sus herederos Es que Dios No le apuesta Que vos seas perfecto Pero que si seas Corregible hermano Que te dejes corregir Hasta cuando Sigue siendo Hincha de la América Déjate corregir La palabra Te va a corregir La palabra El Señor Te va a decir Así no le hables A tu mujer Trata a tu esposa Como va a ser Más frágil Así Se comporte Como una Pantera Trátala Como una paloma Aunque tenga Garra la paloma Pero la palabra Te corrige Aló La palabra Te enseña En serio No puedes rechazar La palabra Que porque no te gusta ¿Ah? Y de hacer discípulos A mí no me gusta Eso Que lo obliguen A uno Que abrir un grupo Que hacer Disipulado Que evangelista A mí no me gusta Esto A mí no me gusta Esto No quiero No quiero Y no quiero No hombre Es la bobada Hola Es que la palabra No es para darte Contentillo a vos La palabra Es para corregirte Para enderezar Tus pasos Así se cumple La palabra Que el Señor Es tan hermoso Y tan bondadoso Que te saca Del lodo cenagoso Del hoyo De la desesperación Para colocar luego Tu pie sobre roca Y enderezar Tus pasos ¿Cómo crees Que lo va a enderezar? A punta de palabra A punta de palabra Estamos consiguiendo El Sitz Y digo Uy esta vaina Estemplada hermano Uy Fue una cosa Es construir casa Para cinco hijos Y otra cosa Es construir casa Para veinticinco mil ¿Me entiendes? Padre Está seguro Yo le hablo La verdad Y Dios me dice Te di una palabra Ay me acuerdo De primera crónica El veintiocho Diez Te he elegido Para que me edifiques Casa Ahí le hacemos Tú te llenas De la palabra Y la palabra Te corrige Te oriente Y te pone Claro para donde ir Yo le digo A la gente Que se ve novia Hermano Busca una palabra De parte de Dios No yo ya busque novia Busca la palabra Cabezón Porque si buscas Una novia Un novio En tu emoción Hermano Ellas no siempre Son tan chéveres Uno si Pero ellas no Creo que nosotros Lo disimulamos A veces Pero son muy chéveres Y cuando usted Las ve Enojadas Usted siente Y dice Se encarnó Una potestad No No es simplemente No Uy se encarnó Una hueste Voy a reprenderla Me ocurre que Siente la palabra De Dios Para recordar Que usted se novió Con ella Conforme a una palabra Y eso te permite Tenerle paciencia Y saber que Así como se enoja Un día Tiene que calmarse Algún día Algún día No sé cuándo Pero Dios se va a glorificar Pero usted Tiene una palabra De parte de Dios ¿Usted cree que Se le va a aguantar El mal aliento A ese cabezón? Usted apenas Usted lo ve así Y él es elegante Y Hola Estás Pero apenas Se abrió Y dice Oh sí Cuervo Usted dice Uy Dios mío ¿Qué animal Se esconde allá? ¿Usted se acuerda Que Dios le dio Una palabra Para ese novio O para ese esposo Y dice Ah El Señor Lo va a restaurar Él lo va a hacer Libre En el nombre Llena tu redoma Mijo Baja tu grupo De paz Y a veces Uno no tiene Ninguna motivación Para el grupo De paz ¿En serio? La gente Está buscando En las cosas De dos motivaciones Carnales Eso es muy raro Viene una alabanza Que es algo de Dios Con motivaciones Descarnales En serio Es que Por eso es que Le embarramos Hermano Yo me casé Porque Dios Me dijo Que me casara Por una palabra No puede Hay una motivación Carnal ahí Y es que Ya está gorda La vas a embarrar La vas a embarrar Las cosas de Dios No pueden tener Motivaciones carnales Hermano Porque usted Se va A torcer Usted Empieza Una empresa O llegó A trabajar En una empresa Tiene que Una palabra De parte De Dios Para tomar Esa decisión Para que El día Que su jefe Amaneció Alborotado Y malgeniado Usted No Respetar Porque yo Soy un cristiano Guerrero Papito Yo tengo La espada El doble filo Y en serio Que la tiene Por eso Cada mañana Uno puede salir De su casa Sin buscar Una palabra De parte De Dios Porque usted Que se cree Fitipaldi Le aseguro Que en la calle Se encuentra Uno peor Y lo va a cerrar A usted En el carro Y se saca La cabeza ¡Eh! Hijo Del altísimo Ten cuidado Por favor Si no tienes Una palabra De parte De Dios Para vivir Para casarte Para hacer Empresa Para hacer Un ministerio Para irte A un país ¿Cómo crees? ¿Cómo crees Que Dios Te va a respaldar? No voy Para Estados Sino Me voy De ilegal A trabajar Yo le he contado A usted Pero hay gente Que ya no se me ha acercado Ya los primeros Le conté A los demás Gente que se me ha acercado Pastor Bendiga mi viaje Yo pido Que el Señor Me haga invisible Por el hueco Ahora hay que pedir Fuerza de araña Para poder subir Por el muro Por el muro Ojalá consiga En el muro Y bien alto ¡Ay! Pastor Tanino Mano Tanino Mano No No Es que nosotros Tenemos los cristianos Y escucho Cristianos Con una manera A ser hermano Tan mediocre De su vida Todo en la vida Tiene un orden Hola ¿Por qué no Por qué no entendemos eso? Primera de Corintios 14.40 Dice Todo lo que se haga Para Dios Si es para Dios Debe hacerse Decentemente Y con orden Pero a nosotros Nos gusta el orden Hasta que nos afecta A nosotros ¿Cierto? Llena tu redoma Y verás Dejas tanta alcahuetería Contigo mismo Y tanta alcahuetería Con otros Y la pones clara Y las cosas son al derecho Y no al revés Hermano Porque todo lo que el hombre Siembra De eso mismo va a cosechar Galatas 6.7 Al versículo 10 Si no me quiere creer A mí Lea Biblia Verá Te dice que hace lo malo Y quiere cosechar lo bueno Eso no ocurre nunca No pongámonos en orden hermano Si usted anda con una señora Que no es su mujer Hermano Tiene que dejarla Y tiene que ir donde su esposa Y arreglar las cosas Uy Escuché un amén tan fuerte Yo me impresionó mucho Ese amén Yo lo voy a repetir Para que usted No se vaya a condenar Si usted anda con una mujer Que no es su esposa Tiene que dejar a esa mujer Y arreglarse con la suya Y si vino con ella hoy Suelte de la mano Ya en el nombre de Jesús Arranque por ahí Arranque por ahí Lo primero es que usted Tiene que ser consciente De darle explicaciones Solo a Dios Segundo De llenar su redoma Del Señor Y tercero Viva en el propósito de Dios Usted cree que usted Con tanto pelo Usted tuvo pelo Aunque ya no tenga ahora Usted tuvo En serio Y yo soy solidario Porque pues cada día Que pasa No se que es lo que ocurre Por estos lados Señor prospera Tu resta obra Señor Dios mío Obra con poder Espíritu Santo Lo que pasa es que yo Voy a grabar de rabino Y necesito El Usted que Todos los ojos Tan espectaculares Que usted tiene Esa nariz Estas preciosas Pequeñísimas Insignificantes Diminutas No, no Usted que todas Lo espectacular Que usted tiene Ese poco de neuronas Que usted tiene Y poco de células Porque aunque usted No crea Aunque usted no crea Sus yernos Si tienen neuronas Y bastantes Que las disimula O que las tiene almacenadas O las tiene en la banca Es otra cosa Pero que las tiene Las tiene No, no se preocupe Que eso estaba calculado Precisamente Para Para que Para que Para que Para que usted Se dé cuenta Para que usted Se dé cuenta Que neuronas Si hay O sea Dios no te hizo De accidente Ay Ando tan desocupado Hagamos a este Pim No Pongámosle La narizota Pum No, no, no Fue así Ahora si tiene Nariz grande Respire despacio Todos necesitamos Vivir Por favor Ahora usted Tiene vida Mi hijo Con un propósito Usted tiene que Viene en el propósito Que Dios le plantó A usted No lo que la gente Le diga Que usted tiene que hacer Dios te dice Si te llenas Del Señor Dios te va a hablar Pablo lo tuvo claro Pablo escribió Ese texto de la palabra Y me gusta mucho Se lo voy a leer Gálatas 17 al 10 Se lo voy a leer completo Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Porque el que siembra Para su carne La carne segará Corrupción Dios Ayúdanos a todos Por favor Más el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará vida eterna No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Vamos a cosechar Si no desmayamos Así que según Tengamos oportunidad Hagamos bien A todos Y mayormente A los de la familia De la fe Si tengo oportunidad Para hacer el bien Que tengo que hacer Hacer el bien Tienes oportunidad De bendecir De ayudar De servir No lo dejes de hacer Se te brinda La oportunidad Para hacerlo No te niegues No que venga Que a usted Le toque el protocolo Ay no Ay yo no quiero Tengo una pereza No si te dan La oportunidad Celo Te brindan La oportunidad De ir a un encuentro Anda Te dan la oportunidad De una escuela De líderes Asistí Por el amor De Cristo Te dan la oportunidad De ayudar De ayudar A un niño De la calle Ayudalo O sea Si se te brinda Una oportunidad De hacer el bien No te niegues Mijo No puedes sembrarlo Mal y cosecharlo Bueno No puedes Pretender eso Hay un propósito En tu vida Y como lo vas Descubriendo Porque hay gente Que quiere Que yo le pinte Toda la película Te vas a casar Con este Vas a hacer aquello Vas a empezar Esta empresa Vas a llegar acá Señor cuéntamelo Todo no me ocultes Nada Cuéntamelo Cuéntamelo Señor Dios no obra así Dios obra en la siembra Y la cosecha Dios te da oportunidad Hoy de sembrar Algo bueno Y de acuerdo a eso Te va a mostrar La siguiente cosecha Y de esa cosecha Habrá una semilla Para una próxima cosecha Y así te va yendo Así te va yendo En la vida Poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero teniendo La oportunidad De hacer el bien No la vayas a embarrar Hermano ¿Me entiende? El diablo Te va a pintar Hacer el mal No lo hagas Toda acción En tu vida Es una semilla Toda acción En la vida Es una semilla Inevitablemente Va a dar una cosecha Y entonces Ahí empezamos A preocuparnos Todos ¿Cierto? Porque no se acuerda De una mala palabra Una mala acción De un mal detalle Una mala actitud ¿Si o no? Ojo Usted tiene que tener Reflexión Y profundidad En su vida Con Dios Y decir Señor Tu propósito Es que yo haga el bien Punto Eso que tengo que concentrarme No sé si voy a ir A la Patagonia No sé si voy a estar En Estados Unidos No sé si voy a estar En Alemania ¿Dónde? Yo no sé Dónde yo voy a estar Yo no sé Qué voy a hacer No sé ni si O de pronto Quiero ser tal cosa Pero yo no me tengo Que distraer en eso No Hoy voy a hacer Lo bueno Y no lo voy a dejar pasar Pablo aprendió eso Pablo escribió esto Y el apóstol Pablo Lo tuvo claro Por eso él decía Considerando mi pasado Lo considero una basura Y lo que yo quiero saber Ahora solamente Es a Jesucristo Y a este crucificado No quiero nada más ¿Qué es lo que quería decir Pablo con esto? Pablo recordaba Cómo vivía Haciendo lo malo Dijo no quiero más eso No quiero eso La palabra Saulo Significa poquito ¿Significa Saulo? Poquito Saulo significa poquito Y Pablo significa Aquel que Dios engrandece Y Dios le cambia el nombre A Saulo Y le pone Pablo Lo pasa de poquito A ser alguien Que Dios engrandece Y yo profetizo eso Sobre tu vida Cuando tú dejas De hacerlo malo Dejas de ser poquito Y empiezas a hacerlo bueno Para ser aquel Que Dios puede engrandecer Alguien puede alabar a Cristo Con todo su corazón Póngase de pie por favor Algo hay que dejar Para el próximo domingo hermano Porque yo quiero Que usted vuelva El domingo próximo Yo te quiero ver El próximo domingo ¿Quién me quiere ver El próximo domingo? No pero levante su mano Yo quiero saber Quién quiere verme Y quién no me quiere ver Levante su mano Yo quiero ver Los que dejan la mano abajo Yo les quiero preguntar ¿Por qué no me quiere Volver a ver En su vida? Levante su mano Si empieza a adorar al Señor Y diré Señor Yo decido Transformación total En mi vida Yo no sigo En las mismas Yo no puedo pretender A seguir haciendo lo mismo Y ver cosas mejores O nuevas en mi vida Seguro que hay cosas Que tengo que cambiar Y tú me estás brindando La oportunidad De hacerlo Y no sé cuántos hoy Pueden decirle Gracias a Dios Que me das la oportunidad De cambiar Que hermoso es Jesús Que hoy me brinda La oportunidad De hacerlo bueno Que hoy me da Este momento De sincera reflexión Y decir no Quiero torcerme más Quiero pedirte Que me endereces Mi vida Señor Y te doy gracias Por la oportunidad De una transformación Total No conozco Todas las cosas Que han de venir No conozco Todo lo que yo Deba hacer Pero al menos Ahora sí sé Que necesito Llenarme de ti Y que necesito Reconocer mis pecados Y pedirte perdón Que necesito Reconocer mis malos Pensamientos Mis malas palabras Mis malas actitudes Mis malas acciones Mis malas decisiones Y pedirte perdón Y si tal vez Antes Señor No consultaba Con tu palabra Para tomar una decisión Por ser sabio Mi propia opinión También te pido Perdón Porque ahora en adelante Pediré que sea La palabra tuya La que me guíe Y dejaré De ser tan espiritualista Para ser muy práctico Y sincero Y reconocer En que asunto Estarías tu comprometido Y en que asunto no Y pedirte Que limpies Mi corazón Señor Del desánimo De la frustración De la tristeza profunda De la depresión Porque nada de eso Me sirve No me sirve El sentimiento de culpa No me sirve La depresión No me sirve El sentirme inútil Yo hoy renuncio A esos pensamientos Y a esos sentimientos Y esas emociones Que solamente Traen miseria A mi alma Y hoy entiendo Que puedo llenar Mi redoma de ti Alguien quiere Llenar su redoma De Dios Y decirle Lléname Llena mi redoma Con tu aceite Señor Ya no quiero Estar embriagado De vino No quiero estar Dándole explicaciones A todo el mundo Y ser aplaudido Por otros No quiero Que ese sea El beneficio De mi vida Quiero que el beneficio De mi vida Seas tú Tú me llenas De tus favores Yo quiero Son tus favores Y Señor Y Señor Es la opinión En mi corazón Sácalo de mi vida Por favor Te lo suplico Límpiame Señor Y saca La cizaña De mi vida Saca la cizaña Señor Saca El argumento Malo Que Con el cual Justifico cosas En mi vida Saca ese argumento De mi corazón Yo renuncio A él Yo entiendo Que mi lucha No es contra Carne y sangre Sino contra Cosas peores Y terribles Y por eso La única forma De vencer Aquello que es terrible Que yo no puedo ver Pero que si me puede ver A mi Es a través De que tú me ayudes Señor Yo le invito Que usted me levante Su mano Porque usted es un vencedor Usted es un campeón Usted no es un derrotado Levante su mano Por favor Y conmigo En el nombre de Jesús Reprendo Toda potestad Todo principal Todo gobernador De tiniebla Y toda huesta De maldad Y la echo Fuera de mi vida Y me cubro Me lleno de Dios Hoy Me cubro con su armadura Y te pido Que llenes mi redoma Con tu aceite fresco Que hoy renueva Mis fuerzas Que hoy renueva Mi corazón Que hoy trae aliento A mi vida Para levantarme Con fuerza Y caminar En tu propósito Señor Quiero vivir En tu propósito Quiero caminar En tu voluntad Quiero hacer Ser lo que a ti Te agrada Señor Quiero sembrar Lo bueno Cada vez que tenga Oportunidad Y Señor Jesús Quiero que solamente Sea siembra Y cosecha En ti Quiero sembrar Y cosechar En ti Quiero sembrar Y cosechar En ti Tu palabra Dice que entonces Tú me llevarás De gloria En gloria Señor De victoria En victoria Y que todas Las bendiciones Tuyas Me van a perseguir Y me van a alcanzar Y yo renuncio A la pereza Renuncio A la frialdad A la indiferencia A la mediocridad En el nombre De Jesús Y determino Ser excelente En esta vida Para ti Determino Darte la gloria A ti Señor Determino Hacer las cosas Que a ti te gustan Aunque a mi No me guste Determino Hacer tu voluntad Aunque yo No lo quiero hacer Pero quiero hoy Morir Quiero hoy Morir a mis pasiones Al desorden Al orgullo Al capricho Al humanismo Y quiero vivir Solamente para agradarte A ti Señor Quiero vivir Totalmente Para ti Alguien quiere vivir Para Dios Alguien quiere vivir Para Dios Que pueda darle Ese aplauso Alabanza al Rey Si alguien quiere vivir Para Jesús Si alguien quiere vivir Para Dios Dele ese aplauso Al Rey de Reyes Hay un pueblo Que quiere vivir Para Dios En esta hora Hay muchas naciones Que están alabando A Dios Hay pueblos enteros Alabando a Dios Y cuando Adoremos ahora Usted va a pensar En que su matrimonio Hoy va a alabar A Dios Que la manera Como educas A tus hijos Alabe al Señor Que la forma Como haces Empresa Alabe a Dios En la forma Como sirves A Dios En medio De su pueblo Eso Alabe al Señor Y vas Va a ser un mover Muy diferente En la alabanza Cuando lo que yo Lo adoro Y alabo Y soy entendido En la voluntad De Dios Y vas a ver Y Dios Te va a ministrar Y Dios Va a mostrarte Cosas Y va a poner Sueños y visiones En tu vida Mientras lo alabas Con todo tu corazón Alguien está listo Para alabar Al Rey de Reyes Prepárese Para recibir También del Espíritu En tu revelación En esta hora Mientras alabas Al Señor Dele ese aplauso Que llegue al cielo Tu aplauso Alabanza Glorifícalo Con todo tu corazón Todos los pueblos Te alaben Toda tu creación Hoy te corone Dijan que tú eres Poderoso Tú eres Rey Tú eres Rey Todos los pueblos Te alaben Que toda tu creación Hoy te corone Rey Dijan que tú eres Poderoso Tú eres Rey 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 Si todos los pueblos de Al-Arabe Que toda tu creación hoy tengo olor en él Digan que tú eres poderoso Tú eres Él Eres Él Que todos los pueblos de Al-Arabe Que toda tu creación hoy tengo olor en él Digan que tú eres poderoso Tú eres Él Eres Él Eres Él Eres Él Eres Él Tú 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 eres rey Todos los pueblos de la llave Por tu creación hoy tengo honor de ver Díganme que tú eres poderoso Tú eres rey Tú eres rey En todos los pueblos de la llave Tú eres rey Alaba con libertad al Rey de Gloria Alaba con libertad Alaba con libertad Dale, dale ese aplauso fuerte al Señor Hoy vida están siendo cambiadas por el poder de su Santo Espíritu Hoy matrimonio están siendo transformados Hoy empresarios están siendo transformados totalmente Hoy la gloria de Dios sobre tu casa Que alguien le dé la bienvenida al Espíritu Santo a su casa A su matrimonio A su empresa Que le puedas decir Señor todo te pertenece a ti Todo es tuyo Jesús Caminar junto a ti he decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad Soy joven por siempre En ti En ti Tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol Hoy encontré mi vida contigo Hoy encontré mi identidad Vida tu meta 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 Como me llevo mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Mucho más allá Como el sol brillado en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi bendición Como el sol brillado en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi bendición Vida tu vida Vida tu vida No me llevo mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida Hay vida, hay vida Hay vida Vamos Hay vida Vamos Hay vida en la iglesia Vamos Vamos En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi bendición Vida tu vida Y en color transformó la oscuridad Y en color transformó la oscuridad Y en color transformó la oscuridad Jacob se cansó de la mentira Génesis 28 Jacob estaba teniendo una experiencia con el Señor Tú tienes que tener tus experiencias con Dios Tus momentos personales con Él Y Jacob tuvo un momento con Dios Que a él le gustó a la mamá A él le gustó a la mamá, le embarró Y se puso a hacer lo que no tenía que hacer Y dejó de hacer lo que tenía que hacer Engañó a su papá Torció los caminos del Señor Luego Él dice no, no puedo seguir así Que mi enemigo Más grande sea mi propio hermano Por mi propia causa Que yo haya despertado El odio de mi hermano Hacia mí Que yo haya despertado La ira del cielo contra mí Yo no puedo seguir así Yo tengo que arreglarme con Dios Porque no puedo pretender Que mi hermano se arregle conmigo Si primero yo no me arreglo con Dios Hay gente que quiere Que su negocio se arregle Que su matrimonio se arregle Que su vida se arregle Sin primero arreglarla con Dios Y con primero Con quien primero tienes que arreglarte Es con Dios Entonces Jacob tomó una piedra Estaba El momento más miserable de su vida Tenía la primogenitura Pero de que sirve Obtener algo sin la bendición del Señor Y levantó esa piedra Como un fundamento Eso es lo que significa Un fundamento También tipifica a Cristo Porque tu vida solamente Se va a levantar en Cristo Y levanta la piedra y dice Señor De todo lo que tú me dieres El diezmo Apartaré para ti Porque Jacob Como un buen Judío Un israelita sabía Había un judío para aquella época Como un buen creyente sabía Que el diezmo No era un asunto de dinero Que el diezmo Era un asunto de pertenencia De todo lo que tú me dieres Señor Todo te pertenece a ti Eso es lo que significa el diezmo Todo te pertenece a ti Porque toda mi vida te pertenece Si soy capaz de consagrar el dinero Que es lo que más Hace que el hombre Se independice de Dios Hay gente que no peca No porque no quiera Sino porque no le alcanza la plata Hay gente que no adultera Hermano Porque no alcanza el billete Porque la plata Es el mayor instrumento De muchos corazones torcidos Para apartarse del Señor Pero si alguien es capaz De consagrar el dinero a Dios Significa que en verdad Su vida le pertenece al Señor Si alguien le deja De importar la plata En el buen sentido De la palabra Si alguien el dinero Deja de amargarle la vida Si para alguien el dinero Le deja de amargar su corazón Si para alguien el dinero No será nunca más Un instrumento de humillación Hacia nadie Sino para consagrarlo a Dios Entonces es capaz De entregarle su vida al Señor Mi vida te la entrego Mi diezmo te lo entrego Paso el tiempo hermano Y efectivamente Jacob le entrega El diezmo al Señor Y Dios le cambia el nombre Y en ese mismo lugar En ese mismo sitio Jacob tiene una lucha Con el ángel del Señor Y en ese mismo lugar Dios le cambia el nombre Y le dice Ya no te llamarás Jacob Que significa mentiroso Y engañado Las dos cosas a la vez Hombre mentiroso Y engañado Ahora te pondré Israel Que significa un príncipe Al cual le pertenece Todo lo mío Wow Porque cuando diezmamos Es un asunto de pertenencia Y no sé que cosas Destructivas Tú te has identificado Pero cuando tú levantas Tu diezmo para Dios De corazón Con todas sus fuerzas Ya no te vas a identificar Con esas cosas destructivas Ahora te vas a identificar Con Dios Y todo lo de Dios Será tuyo El punto es Si lo crees Porque siempre La mente del hombre Es dudando Dudando Y la mente del hombre Está tan perturbada Que no duda de la mentira Pero si duda De la verdad Cuando le consagramos Nuestra vida al Señor Dejamos de dudar De la verdad Y la recibimos Con libertad Porque solamente La verdad Nos hace libres Y empiezas a dudar Ahí si empiezas a dudar De lo que es mentira El discernimiento Se te pone al derecho Tus principios Y valores Tus tablas De principios Y valores Se pone al derecho En el nombre de Jesús Empiezas a honrar Lo que es digno de honra Y a despreciar Lo que es digno De desprecio Y despreciar Lo que es digno De honra Padre yo bendigo Los diezmos Y las ofrendas De tu pueblo Tú le has hablado A cada uno De tus hijos Señor Y ese es el tiempo De colocar nuestra vida En orden Para que pueda prosperar Ese es el tiempo De colocar nuestra vida En la línea tuya En la dirección tuya Y aquel que va a diezmar O ofrendar O presentar primicias O a sembrar Por un propósito Específico Yo te pido Que lo guíes Señor Tú has levantado Nuestras vidas A punta de siembras No a punta De dinero Sino a punta De siembras No a punta De que gente Nos favorezca Sino a través Del favor tuyo Señor Muchos pueden decir Que es cuestión De suerte Pero nosotros sabemos Que es asunto De bendición Y yo bendigo Tu iglesia En el nombre De Jesús Lo bendigo Con la bendición Del cielo Lluvia temprana Lluvia tardía Bendigo su trabajo Bendigo el fruto De su vientre Bendigo su entrada Y su salida Bendigo el lugar Donde tú les has puesto Y allí donde van A prosperar también Bendigo Señor Su empresa Señor Su labor de cada día Bendigo su matrimonio Sus hijos Su descendencia Sus generaciones Padre amado Los bendigo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Puertas abiertas Que nadie Podrá cerrar La ventana De los cielos Abiertas Para derramar Bendición Hasta que sobreabunde En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Prepara tu Diezmo Prepara tu Ofrenda Prepara tu Siembra Si no habías Presentado tus Primicias En el mismo Sobre Puedes presentar Tus primicias Sin ningún Problema Y vente Y preséntate En el altar Del Señor Si vas a ofrendar Con algún Tipo de Tarjeta Los Datáfonos Están alrededor Del auditorio Si vas a hacer Un cheque Haz tu cheque A nombre De Iglesia Misión Paz A las Naciones Y vamos A celebrar Porque creo Que hoy es un Día de Gran Celebración Y creo Que puedo Interrumpir un Poquito Y pedirle a usted Que a la voz De tres Levantemos El grito De jubilo Más fuerte Que hayamos Levantado En nuestra Vida Uno Dos Y tres Y vamos A celebrar Con todo Nuestro Corazón Ser parte De este Gran Proyecto Es muy Fácil Realiza Tus donaciones En la Cuenta Corriente 019 90 232 9 O ingresa A nuestra Página Web www.missionpaz.org Ser parte de ese gran proyecto Es muy fácil Realiza tus donaciones En la Cuenta Corriente 019 90 232 9 O ingresa A nuestra Página Web www.missionpaz.org 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 Amén. 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 Por tu favor, por tu gracia Señor. Y mientras tú le agradeces al Señor, yo quiero hacer una oración muy especial. Por cada persona que hoy nos acompaña por primera vez y que hoy desea poner su vida en las manos del Señor. Si es la primera vez que nos acompañas y deseas poner tu vida en las manos del Señor, allí donde tú estás, levántame tu mano por favor. Yo quisiera orar por ti. Toda persona que viene por primera vez Y hoy desea Poner su vida en la mano del Señor Allí donde está Levánteme su mano Quisiera orar por usted Téngame su mano levantada, por favor Yo sé que ha levantado su mano Le pido un inmenso favor Con todo mi cariño y respeto le pido que Se abra un espacio entre las personas que están A su lado y se venga para acá Adelante, por favor, yo quiero orar por usted Y si alguien le invitó Si alguien le invitó Esa persona le puede acompañar Acá adelante, fuerte ese aplauso De bienvenida, por favor Fuerte ese aplauso de bienvenida Sigan adelante, con toda confianza Con toda confianza Sigan adelante, por favor Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante, por favor Sigan, bien pueda Sigan Bien pueda, siga adelante Bien pueda, bien pueda Sigue, sigue Sigue, por favor Sigue adelante Con toda confianza Bien pueda, sigan Sigan, sigan Por favor, sigan Sigan Aquí le estamos esperando Bien pueda, sigan Sigan Bien pueda Sigan por favor Bien pueda, sigan Sigan Bien pueda Bien pueda Sigan, sigan Sigan Bien pueda, sigan Sigan por favor, bien pueda, sigan No hay nada más bello en la vida Que tener un encuentro con Dios Hoy tú has tenido un encuentro De los muchos que vas a tener Pero hoy has tenido un encuentro con el Señor especial Y con su palabra Y cuando tienes un encuentro con el Señor Lo más bello es poderle abrir el corazón Y decirle a Él que entre Y que Él haga una obra nueva en el corazón de uno Él nos cambia los nombres Se dio algunos ejemplos en la prédica Saúl, poquito Le puso Pablo Alguien que Dios puede engrandecer Jacob Hombre mentiroso y engañado A Israel Un príncipe con Dios Porque es lo que hace Dios Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Como lo tuvo Saúl Como lo tuvo Jacob De que Jesús cambia Yo era un hombre ateo No creía en Dios No alcancé a ser Ni siquiera católico Pero tuve mi encuentro con Jesús Y el Señor cambió mi vida Como la de los miles Que usted ve el día de acá Y eso va a pasar contigo también Porque Jesús te ama Y te ama tanto que te acepta como eres Pero no te va a dejar igual Te va a cambiar Así que te invito a que inclines tu rostro Cierre sus ojos Y vamos a tener este momento Con Dios bien hermoso Bien especial Te invito a que haga conmigo Esta oración en voz alta Señor Jesús En este día Al tener este encuentro contigo Te abro mi corazón Para recibirte Como mi Señor Y mi Salvador Te pido perdón Por todos mis pecados No quiero seguir igual Quiero pedirte Que endereces mis pasos Que me hagas La persona Que tu quieres que yo sea Hoy recibo tu perdón Hoy recibo tu amor Y el regalo De la vida eterna En el nombre de Jesús Ahora Jesús está en tu corazón El Señor ha perdonado tus pecados Hoy inicias una vida nueva con Dios Por nada ni por nadie Te aparte del amor de Jesús Cada día Habla con el Señor Reflexiona tu vida con Él Alimenta tu vida de su palabra Y cada domingo Vente a la casa de Dios En semana te van a invitar seguramente A un grupo hermoso A un grupo de paz cercano En tu barrio Vaya al grupo de paz Es una bendición Usted es nuestro invitado de honor Y queremos atenderle Con todo nuestro cariño Este caballero Te va a invitar A la sala de recepción Tardamos cinco minutos Queremos orar por ti Y por tu familia Sigan por este camino de honor Bienvenidos A esta que es tu casa Iglesia preciosa Este martes Ojo Cinco de la mañana Tiempo de oración Tiempo de meternos con Dios Celebración de adoración Tenemos una nueva celebración En la iglesia Además de la del fin de semana Además del allivamiento El día jueves En las seis y treinta De la tarde ¿Cómo le fue con el Pastor Mottesi? ¿Para cuántos fue de bendición La vida del Pastor Mottesi? ¿Cómo le fue con el Pastor Jamocó? Consagrando sus finanzas al Señor ¿Cuántos están contentos en la iglesia? Levantenme la mano Hay que digas que no Pero este martes Arrancamos una nueva celebración Se llama Celebración de adoración Cinco de la mañana Va a ser un tiempo de gloria De meternos con el Espíritu Santo Así que Haga tus planes Traiga tus invitados Para este martes Cinco de la mañana Tanto en el sur Como en el norte Va a ser un tiempo Maravilloso de bendición ¿Ok? ¿Cuántos están listos Para su grupo de paz? Sus escuelas de líderes Todos muy atentos Consolidar las almas A cuidar las almas Para el Señor Estamos listos para eso Padre yo bendigo tu iglesia Dejar un pueblo bendecido Y en victoria En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios me los bendiga Salúdense unos a otros En el amor de Cristo Que me les vaya muy Pero muy bien Bendiciones Emilio ¿Qué has hecho? Para que le digas a Lucy Y ocuparemos para la noche Mañana Necesitamos una cosa Gracias 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 Gracias